¡Aplausos! 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 ¡En mi casa vengo ahora! Un nuevo producto para ti de última poda Me he visto pátina que me funcionen mejor Parece que es otro tipo Mira, el otro día le dije que la madre le pisa Y dice que ha tomado la hermana madre de cerveza Cuando llegó el piso a la puerta de mi casa Coge para la pisa y le dice compasa Espera la propina y llévame que pasa Y llévame que pasa, y llévame que pasa Le dio 17, compadre, gana, bro, y le dio gracia Una madre de su padre, la madre le dijo que la madre Y dice que ha tomado la hermana madre Y dice que ha tomado la hermana madre Y dice que ha tomado la hermana madre Coge para la hermana madre Coge para la hermana madre Hoy en día pero no sale, no sale por nada y a mi amor. Yo nunca he visto más cargado de como hay la bola. El que no caña ya no es de caldín y bala no va. Se en la santa se ha puesto ya que en un patinazo. No cambia de repertorio ni como hay ni un pelonazo. Yo caigo los anfitidos, la bolita, que es un caído y la santa cena. Yo cargo la gran muerte, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida y mi vida. Y aquí toda fe era. Yo cargo la cigarrera, si no es que necesito extraño. Yo cargo la luz y la luz. Y lo alquesto con los años. Yo cargo el camping, no cargo el camping, casi venía a los callos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!